Yo te soy sincera, yo cuando empecé la relación con él, era solo de amor, no quería nada de él, siempre se lo decía a mi marido. Yo no quiero nada tuyo, así que la casa que está no es mía, fue de mi marido, entonces eso no me pertenece a mí, tampoco quiero nada de eso. A tu hija sí. A mi hija sí, por lógica, porque es la hija propia de mi marido, entonces a ella sí le corresponde. Pero bueno... Pero tu hija es menor y vos tenés que vivir en esa casa. Bueno, ella es menor y yo tengo que velar por el bien de ella. Por ahora no puedo vivir en esa casa, pero bueno, está alquilada. ¿Por qué no podés vivir en esa casa? ¿Porque está alquilada nada más? No, no, porque en esa casa hubo un problema, con los nietos de Franco que viven abajo. Es muy larga la historia para contarte. ¿Nietos de Franco que vienen a ser hijos de una hermana de Leticia? Claro, exactamente. Donde hay un inconveniente. Exactamente. Entonces hace un año y medio que nosotros nos fuimos de esa casa y mi marido, para que nadie la supe, nadie entre, la alquiló y con ese alquiler nosotros pagamos ahora actualmente el alquiler donde vivo yo. Bueno, empezaron con que nos tiraban tierra, cosas, hasta que un día uno de ellos nos entró a robar. Hizo un boquete en la pared, no estábamos nosotros en ese momento. Primero nos rompen un ventanal de la habitación y después nos entran a robar. Perdón, ¿eh? ¿Le robaron a su propio abuelo? Y yo lo he denunciado por violencia de género también, así que por eso nos fuimos. ¿Qué edad tienen los sobrinos? Y en este momento uno ha de tener casi 40 y el otro ha de tener unos 36, 37 años. Pero son, a ver, hijos de qué hermana de Leticia? De la mayor de ella, de Marisa se llama la hermana. En definitiva no sé bien qué fue, si es tema de droga, tema de celos, tema de... no sé. No sé, si te soy sincera, no sé. ¿Hace cuánto se fue la casa usted? Un año y medio. ¿Fue con amenazas? Sí, sí. Amenaza de muerte. Por eso nos fuimos. Por eso mi marido estaba muy dolido con ellas. Y bueno, nunca él hubiese esperado que un nieto de él le hubiese hecho eso, a pesar de que él los salvó, los trajo de Brasil, les dio de comer tanto tiempo. Y bueno. ¿Usted cree que un poco la mala sangre que se hizo su marido para después lamentablemente morir, un infarto, ¿tiene que ver con eso? Pienso que un poco sí. Pienso que sí. Gravísima la declaración que hace, las declaraciones que hace Susana. Realmente gravísimas. Hay otra parte, ¿verdad? Hay otra parte que tiene que ver con esa relación que ella necesita recuperar entre su hija y Leticia. Donde habla de que Leticia no da al sí presente en relación a los años que está viviendo ya ella con una hija que también es parte del papá de Leticia fallecido, ¿no? La hermanita, la hermanastra. A ver, tiene nueve años, cumpleaños ayer y dice nadie la llamó por parte de la familia. Bueno, pero son dos cosas distintas, no digo para separarlos tantos. Una cosa es la relación, el vínculo familiar que Leticia quiera tener o no con una nena que tiene nueve y ella es una mujer grande, hay una brecha enorme. Está obligada, perdón, está obligada a querer a su nueva hermana. No, está obligada. Esa es lo que se siente o no se siente, bueno. Pero dejate lo que dice lo de Moria, lo de Moria dijo no la siento como hermana, o sea, fue terminante a la hora de... Otra cosa es hacer un coquete en una casa y... Estamos hablando de cosas diferentes. ...probar como denuncia Susana. No, querido, con relación a su hermana Francesca, según lo que ella me dijo a mí, fue como una cuestión en un principio de celos. Era como su papá tiene otra familia, hay una hermanita y digamos, todas las hermanas lo vivieron así. Sí. Pero no es que ella tenga ningún problema, para mí también es un poco como colgada, no debe ni saber que es el cumpleaños de la chiquita. Puede ser, me inclino a esa. Ahora, Claudia, ¿qué hablaste con Leticia Breche? Mira, la llamé para plantearle justamente que Susana, la ex mujer de su papá, había dado una nota acusando a su sobrino de esta cuestión. Como dijo recién Diego, ella, digo, se mostró sorprendida y me dijo que ella solo quiere paz para el alma de su padre, que su padre fue lo más, que si en algún momento su papá le dijo falluta o la acusó, tal vez tuvo razón. Sí. Pero que ella en estas cuestiones familiares quiere quedar totalmente afuera. Su papá falleció hace muy poco, ella lo vio antes de que su papá muera, unos días antes, que seguramente habrán estado hablando de cuestiones familiares. Sí, sí. Y ella dice que no quiere un centavo, no quiere nada, ni de la casa, ni ningún bien que pertenezca a su papá. Ella dice que reza por su padre. Suena absolutamente coherente esto que charlaste con Leticia, porque es lo que nosotros conocemos, una tipa auténtica, una tipa medio como loca, pero una loca hermosa, ¿no? Como es Leticia Brediche. Vamos a escuchar un poco más de lo que dice Susana, la viuda del señor Brediche, del papá de Leticia. A ver, vamos a ver qué dice, dale. Hola, señora, ¿cómo está? Buen día, buen día. Bueno, le hago una consulta a usted, ¿es la viuda de Franco Brediche? Sí. ¿Cómo es su nombre? Susana Beatriz Lloris. ¿Y hace cuánto tenía relación con Franco, el papá de Leticia? Hace 24 años que nosotros estábamos juntos. Y tenemos una nena que se llama Francesca, que ayer precisamente cumplió 9 años. ¿Y hubo un llamado de Leticia a su hija? No, no, no. ¿Hace cuánto falleció Franco, señora? Y falleció el día 16 de mayo a las 4 y media de la tarde. ¿Y cómo fue la relación cuando se encontraron con Leticia en esa situación familiar tan triste, no? O sea, yo a ella la veo el día del velorio. Antes ella en ningún momento asistió. Por lo que puedo entender, no hay una muy buena relación entre usted y Leticia. No, no, conmigo, o sea, no tenemos mala relación. ¿No hay relación? No, siempre fue que ella venía a casa a visitarnos y nada más. O sea, nada más. Es una relación de visita. ¿Te sorprende que no haya relación o que no la haya llamado para el cumpleaños en el día de hoy? Sí, me sorprende porque es la hermana y por lo menos un llamadito, como estás, nada, viste, algo muy simple y sencillo puede hacerlo. Más ahora que hace poco... Claro, que falleció también su papá. O sea, ella es muy chiquita y le duele tanto como le duele a Leticia. A mí me gustaría que estén, o sea, unidas porque son todas hermanas. O sea, las hermanas no tienen nada que ver si son de padres o madres de diferentes lugares. ¿Hubo un abrazo en ese momento ahora con las hermanas? Sí, 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 sí. ¿Te pudieron decir cosas, aclarar? No, solamente un abrazo y nada, viste, un abrazo que uno siempre se hace cuando fallece alguien. Yo, en realidad, estoy más dolida por mi marido. Lo extraño muchísimo. Pero, o sea, la relación de mi hija con Leticia, no. La verdad que es muy duro. Pero bueno, la vida sigue. Tengo una hija que criar y tengo que seguir. Tengo que seguir. ¿Usted hace esta nota también sirve para que su hija se pueda acercar con Leticia, no? ¿Le gustaría que pase eso? Sí, me gustaría. ¿Qué le diría a Leticia si le puede decir algo por su hija, no? Más que nada. Y, bueno, que si ella lo siente, que es su hermana, que las puertas están abiertas en mi casa. Que la puede venir a ver cuando ella quiere. No hay diferencia para si querés acercarte y ver a alguien que querés.